En la espalda al hijo del diablo y ahí está Golden Magic demostrando que por el momento puede contra los dos Ahí está la repetición del doble impacto que se llevó en la espalda el hijo del diablo Llega el relevo para que ingrese Eita y por el otro lado el que está listo para ingresar es Chicano Para encontrarse frente a frente ante el japonés Eita esperando los apoyos de la gente, igual el Chicano Veremos si puede regresar este Chicano que recordar que tiene una guerra conjunta no sola Y esto puede ser factor fundamental en el intento El tacleo literal, mucho mayor la altura y el peso que tiene el Chicano sobre Eita Y está sacando eso a favor en estos instantes de nueva cuenta contra las cuerdas Rebotando en estas otra vez, un brinco por parte del japonés Buenas patadas para dejarlo, sin tonizón, sin estar aquí, sin estar allá Bernardo El Chicano cuando quiere regresar aparece bien la velocidad de Eita Trata de refugiarse en la esquina neutral Y Rubinsky lo invita a que se acerque al centro del cuadrilátero que suelte la soga Y el japonés lo está asfixiando Ahí vemos el golpe que recibió el Chicano Aún se duele de ese impacto y ha quedado derribado Esa esquina neutral, ahora es Eita que está listo para lanzar sus mejores golpes contra Chicano Derechazo sobre el pecho y va para el otro lado Buscaba con ese impulso y para el otro costado, está engañando Se quita antes de que llegara Chicano, falla con el lazo al cuello Errático en los ataques y ahora aprovecha Chicano para enganchar Y ahora las patadas y que salga el encordado y se va a meter con el propio Hijo del Diablo Ahora es una guerra de egos la que tienen estos dos radiadores Se quita la playera y también el Hijo del Diablo muestra todo lo que tiene E inicia el intercambio de golpes Derechazo ahora con ese caballazo hacia el otro costado Patadas voladoras y para abajo del encordado el Hijo del Diablo se prepara para volar Listo Chicano, entra segunda y tercera cayendo sobre el Hijo del Diablo Y ahora se lo van a dejar ahí a Golden Magic para que venga con el impulso Y otra vez está llegando el rescate Eita El impacto va para su propio compañero Creo que aquí ya acaba de terminar esta unión de Chicano y Golden Magic Tres contra uno cuando suban estos dos Y es cuestión de segundos para que tanto Eita como el propio Hijo del Diablo obtengan el triunfo Me parece complicado que puedan regresar Bernardo No se ve como puedan regresar ahí el Chicano No, ya se les acabó el tiempo Veinte segundos Ya se les terminó el tiempo Eita rescató al Hijo del Diablo Lo alcanzó a jalar Y bueno, se quedó el Chicano abajo solo Y ha explotado ya en definitiva la bomba entre estos dos hombres No se toleran Ya perdieron la lucha en dos episodios consecutivos Y ahora sí, abiertamente se pueden destruir Pues ya está, esto ya terminó en dos episodios consecutivos Pero ya Chicano no aguanta a Golden Magic Y ese tampoco dos errores de Golden Magic Más bien dos aciertos de Eita Que quitó al Hijo del Diablo en el último momento Han creado ya la ruptura entre Chicano y Golden Magic Ya de manera definitiva Y ahí lo está llevando y castigando con puñetazos directos Con la mano derecha al rostro No puede regresar Golden Magic Lo están subiendo a la tercera Lo van a dejar colgado Y le van a quitar la máscara Se la quiere llevar el Chicano Y esto más allá, José Manuel, de poder buscar un título Me parece que inclusive pelear por una máscara contra Cabellero Ahora, ¿será Chicano llenos al bando de los rudos, Bernardo? ¿O permanecerán los dos al mismo bando? No caben ya en la misma esquina No sé quién se vaya a ir a la esquina ruda O si se aferren a permanecer en la esquina de los técnicos La realidad es que ya no pueden hacer pareja Y es muy interesante por las condiciones Las características de los dos luchadores Verlos frente a frente en un mano a mano tal vez Pues aquí están estos dos hombres Y ya se van a los golpes Que no los puede separar el Rubinsky No los puede separar nadie Incluso una patada que le están metiendo en el rostro Veremos qué es lo que sucede Porque estos dos hombres En definitiva No se toleran desde el principio Estaban muy a disgusto En la misma esquina Ya había sido desde antes anunciado el cartel Y por eso no pudo haber ningún cambio Pero lo que sí es que hoy Chicano y Golden Magic Vamos a escuchar las palabras Pero esto va a llegar algo más allá Por venir a apoyar a IWRG Chicano Traidor Éramos como hermanos, perro Chicano Chicano Acabas de desatar La furia Del poder de la marca, perro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy preparado Para darle a la gente Un gran espectáculo La cita Es El área de la Ucalpan Ahí Ahí te voy a demostrar ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Antes que nada Un fuerte saludo A toda esta raza Loco Menos aquellos barberos Que te siguen Mira, vatito Te voy a decir una cosa Te consideré Como mi carnal Holmes Pero tú Me diste la espalda Tanto en Ucalpan Como aquí ahorita Y la raza lo vio Pero Si en verdad Quieres conocer A un luchador agresivo Este jueves Voy por tu campeonato Así que prepárate Y muévate a tus borrones Si sigue la amenaza Entre estos dos hombres El reto Muchísimente Nos volveremos a ver Así el equipo Pues ahí está Chicano Ya anunciando Y tiene la oportunidad Por ese campeonato Welter De la WWS Ahora ya también Chicano Le quiere romper La máscara A Golden Magic Hasta donde va a parar La rivalidad Entre estos dos hombres Creo que esto Fue la gota Que derramó el vaso Cuando equivoca Ese mortal Así el frente Y que le cae A su propio compañero Cuando por poco Y lo saca El encordado Este es el error definitivo Aquí el vuelo Cuando parecía Que iban a poder obtener El triunfo En la segunda caída Resulta que Hace otra vez Salvando al hijo del diablo Lo quita Y cae otra vez De nueva cuenta Golden Magic Sobre El Chicano Llegaría a la cuenta De 20 segundos No van a regresar Y ahí se termina Y con cuidado Porque Esta Manera de llevar Puede llegar Incluso hasta lastimarse Literalmente En una manera más allá Que quiere arrancar el brazo A su rival No ha podido separarlos Rubinsky Vamos a ver En qué desencadena Esta rivalidad Que va a crecer mucho Seguramente En el Grupo Internacional Revolución Ya se hace a un lado El Chicano Y así es como Estamos iniciando La función estelar Del Grupo Internacional Revolución Desde Lucha Libre La experiencia Hacemos una pausa Volvemos con más A través de TBC Deportes Cablecom Express Presenta Una promo tan perfecta Como tu foto de perfil Disfruta El hijo del doctor Basner ¡Lo heți! ¡Lo heis! ¡Lo heis! ¡Lo hea! ¡Lo hea! All I am Compared to Empire Led until Blood Luna de Super Nos Toda Lost ен Cad Tar Y el hijo de Elia Park Lucharán a dos caídas de tres sin límites de tiempo En una esquina, como capitán de bandos El hijo del pirata Morgan Y en la esquina contraria, como capitán de su bandos El hijo de Elia Park Léferes, Reyes Rosas y Alberto Redondo, El Grillo Estamos aquí en nuestra segunda lucha en el evento especial Se encuentra el hijo de Elia Park, el hijo de Dolph Banner Nico con Van Damme y del otro lado, otra vez Y de nueva cuenta se vuelven a juntar capos y piratas Esta vez como equipo Vamos a ver José Manuel o Bernardo Si pueden hacer, ya vimos la destrucción de uno Veremos si este, si puede terminar junto para acabar la lucha ganando Pues se ve muy difícil, han tenido muchos problemas El hijo del pirata Morgan, Barbarroja Con lo que es el hijo de Máscaraño 2000 por el otro lado Banner y Elia Park, están en la misma esquina Vamos a ver si también pueden hacer equipo estos gladiadores Por lo pronto el que ha dado un paso al frente ha sido Nico Por una de las esquinas, no podemos decir ni que es esquina ruda Ni que es esquina técnica porque puede explotar en cualquier momento Cada uno de los elementos Son seis luchadores incluido Fandango, el pequeñito de un carácter muy fuerte O sea seis y medio Seis y medio, claro Son los seis y medio de un carácter muy fuerte Y me gusta mucho este cartel De verdad que estamos viendo a las grandes figuras del Grupo Internacional Revolución Desde Lucha Libre, la experiencia El Centro de Exposiciones del Hipódromo de las Américas Con una muy buena cartelera sin duda Más adelante, no se lo pierda Está el Rayo de Jalisco Junior De regreso con los revolucionarios El campeón de peso completo de la WWA Y también campeón en parejas Estará presente aquí, busca a Nico Llevárselo a toque de espalda Pero rápidamente el que ingresa Es el capitán de una de las esquinas El hijo del pirata Morgan Y de inmediato retrocede en este camino Pero ya hizo el daño Se mete el hijo de Lea Park Para irse con Reyes Rosas Por lo pronto Barbarroja no le ha ido nada bien En este primer enfrentamiento en contra de Nico Otra vez buscando regresar Ahí tomándolo con ese torniquete Sobre el brazo izquierdo Tratando de llegar con esa presión Sobre el brazo de este hombre Pero bien encontrando el martillo Para llevarlo sobre el cuadrilátero Y ahora bien con ese torniquete Y después la japonesa Para dejar tendido por segunda ocasión A Barbarroja Haciendo bien su trabajo en estos instantes Iniciando Nico Aprovechando y digamos que de estos seis Nico y Fandango son como los inocentes Porque no tienen rivalidad Ellos pueden estar en cualquier esquina Ayudando a sus compañeros El problema son los otros Que tienen su propia historia Y que hoy los pone en esta lucha juntos Bernardo Guzmán Sí, tendrá que aprovechar por supuesto Esta gran oportunidad Nico está haciendo un buen esfuerzo Contra Barbarroja Pero de manera simultánea El hijo del pirata Y el hijo de Jesús Reyes Más que el año 2000 Se metieron a patearlo A entorpecer El buen accionar De este Nico Por supuesto que hay quejas Con el grillo Por parte sobre todo Del hijo de Elia Park Que estaba muy molesto Por esa intervención doble De los juniors Oye yo pensaba que era Nico y Chiquilla Pero esos son otros ¿Verdad? Que trabajan En tres deportes Buen saludo Para nuestros grandes amigos Nico Lasca Acaba de regresar De Londres Se lo pasó bastante bien Y para Chiquilla Mejor conocido Como Juan Carlitos Lo levantan de la máscara Barbarroja Torniquete Sobre el brazo izquierdo Y sigue este dominio Que ha sido por parte de Nico Ahora clavando la rodilla Sobre la espalda Pero vuelven a entrar Y haciendo equipo Tanto el capo Como el pirata Y ya El hijo de Doctor Wagner Y el hijo de Elia Park Van a perseguirlos Hasta la propia esquina Pidiendo que se alejen Reyes Rosa Se ha puesto En el camino Listo el relevo Y ahora será el encuentro De capitanes Porque está El hijo del pirata Morgan Que también tiene una rivalidad En contra del hijo De Elia Park Así es que Están encontrando Frente a frente Estos dos gladiadores Nuevamente Incluso ambos Estuvieron exponiendo Las máscaras Junto con el trauma Primero Por el campeonato Junior de Junior Incluso los dos Buscaron esa oportunidad Por el título Junior de Juniors Al final En este momento Lo senta El hijo de Masca Al año 2000 Demostrando la fortaleza Que tiene al centro Del encordado El hijo del pirata Morgan Y el que está listo Para iniciar Con este ataque Con este ataque Es el hijo de Elia Park Rápidamente Aprovecha Parise Con ese machetazo Sobre el pecho Para el hijo de Elia Park Y responde Con ese derechazo Sobre el pecho Otro machetazo más Y responde Con ese machetazo Sobre el pecho Ahora buscando El derribe Sobre el alone Y listo para lanzarse Con el castigo Sobre las piernas Y aplicar Esta cruceta Con giro Para el hijo de la